Clase Básica es presentado por Homo Ultra Power. Ultra limpieza, ultra rendimiento. Esto es Clase Básica. Con sus anfitriones, Kari, Pancho y Leo. Aquí estamos de nuevo, Básicas. Bienvenidas a un nuevo capítulo. Hola, Kari y Leo. Pancho. ¿Cómo están, chicas? Ingratas, Básicas, a ustedes que pensaron que ya no me iban a ver más. Aquí estoy. Bienvenido. Bienvenido de vuelta, Pancho. Más y más fuerte que nunca. No, mentira, pero... Full recuperado. Feliz de volver después de un tiempo en las puertas de la muerte, si lo puedo decir. Vacunense y usen mascarilla. Partamos con SPSA y por favor, cuídense, tomen agua, vitamina C, propóleo. Te cito todo. ¿Cómo están ustedes, chicas? Bien. ¿Ustedes? Bien, bien. Cansada, muerta. Sana. Estoy acá por mera suerte y porque vivas grandes. Doing it. Doing the damn thing. Doing the damn thing. Oye, hoy día venimos como siempre a hablar de un poquito de farándula y de hecho de nuestra farándula favorita, ¿o no? De nuestra farándula central. De lo que somos expertos, yo diría. Eso, nuestro doctorado, nuestro Ph.D. Sí. Y como todas las semanas, hoy día estamos con Homo, que nos presenta la sección de trapitos que se lavan en casa. El nombre completo, trapitos sucios que se lavan en casa. Que no se lavan en casa. Que no se lavan en casa, eso. Y es Homo. Y es Homo. Cuando tu cochinada sale a las calles y eso es un poco lo que está pasando con el regreso de las Kardashian. Te faltó Homo. ¿Homo? Cuando sale la cochinada, los trapitos sucios no están lavados porque te faltó Homo. Claro. Ah, claro. Es porque te faltó Homo. Te faltó Homo y un Homo que te ayude. Y quien no tiene Homo en estos momentos son precisamente la familia Kardashian con Kanye West también. Sí. ¿Se puede decir que es de la familia Kardashian? Sí. Como un spin-off. Del multiverso. Claro. En el co-parenting, los trapitos sucios van un poco de la mano del regreso de las Kardashian al streaming, ¿cierto? Que volvieron con nueva temporada. Esos son los trapitos sucios que uno muestra. Claro. Para ser vulnerable. Y después están los trapitos sucios. Los que no quieren que se vean. Y eso, ahí venimos con un poquito de Kanye West, un poquito de lo que pasó con North West y su participación, que ya lo hablamos, lo hemos hablado en varias plataformas, pero que siempre nunca está de más. Pero el trapito más sucio de todos es Kanye West, que se enfrenta a una demanda por abuso sexual de una ex trabajadora que se llama Lauren Pichota y es bastante asqueroso. Es terrible. O sea, yo creo que es como hace tiempo que Kanye no estaba metido en algo así de real. Hasta de poco todos sus problemas eran como cosas que él decía y luego enfrentándose a las consecuencias. Sí. Así que nada, está heavy. Está power. A Kanye West lo habían denunciado, pero no ante la ley. ¿Se acuerdan ese reportaje de Rolling Stones en que Yeezy Inc., como su empresa, salieron todos los empleados a decir que Kanye era errático, por decirlo menos. Que era súper desagradable trabajar con él porque hacía comentarios sexuales, ponía porno, ¿se acuerdan? Sí. Se repite un poco la historia de harto hombres donde... Hombres con poder, que es el verdadero trapito más sucio de esta sociedad, donde se saben estas funas, se hablan, pero nunca llegan a consecuencias reales concretas. Yo estoy seguro, igual, que esto es por el regreso de las Kardashian al streaming. Sí. Anda, dijeron, ya, vamos a volver con todo, con todo el power. Con todo el ultra power. ¿O no? Sí. Ahora, Homo es ultra power. Tal como las chicas. Ultra limpieza y ultra rendimiento en una nueva fórmula con tecnología más poderosa que remueve más de 100 manchas. Además, tiene un formato ultra conveniente, Homo ultra concentrado para preparar y 500 ml se transforman en 3 litros. Pruébenlo. A mí me encanta esa tecnología. De cuando empezamos a usar ahora como concentrado, especialmente el concentrado... En lo más cercano a las cápsulas de Dragon Ball. Sí. Vas a sentir como un astronauta y realmente te vas a ahorrar tiempo y dinero. Oye, ¿vieron lo que dijo la Lauren Pichota de qué demanda Kanye? Sí, tenemos que... Trigger warning. ¿Tú crees que es con trigger warning? Sí, porque lo que pasa es que hizo un relato muy gráfico y terrible del abuso que ella sufrió. Y esos detalles saltaron a el peor de los lugares TMZ, que obviamente lo replicaron palabra por palabra en el post más escandaloso posible, así. Bueno, pero igual el TMZ, yo siento que se encargaron de perfilar a esta chica, así como López. Pues le tuvo en la noticia, mencionan casualmente que antes de trabajar para Kanye West, era modelo de OnlyFans. Sí, eso hacía el approach en todos los medios. Sí, también de que hacía un millón de dólares al año en sueldo. ¿Viste que los gringos miden los sueldos en el año? Sí. O sea, le pagaban muy bien, como... No sé si es que era un intento de decirte, oye, tú vivió esto, pero mira, era nadie y ganaba la raja. Pero era así, de repente es verdad que si es que es trigger warning, mejor no decirlo, pero es bastante asqueroso. Creo que decirlo y dejarlo en la imaginación es peor. Claro, es como donde ella contó los mensajes que él le mandaba y que eran obviamente obscenos y asquerosos y abusivos. Y de acoso sexual. Sí, pues. Es muy heavy. A mí me pasa que, viste, como está muy de moda igual Beberreno y el acoso, el tema. Yo he visto un TikTok que en el extranjero, para no ir acá, que acá tiene otra connotación la noticia de la semana. Pero yo he visto muchas personas por Beberreno como salir a decir cómo están viviendo ellos acoso porque no hay leyes que te protejan. Y a mí siempre me pasaba que, antes de esta serie, como que yo entendía que la gente lo pasaba mal, pero siento que no me ponía en el lugar porque no me imaginaba cómo era. Y ahora cada vez que pasan estas noticias, como lo que cuenta Lauren, como que no sé, no sé si por la serie que salió que me pongo en el lugar y me llega más. Como que, yo siempre dije como, ¿cuál fue ese rapero que dijo, jajaja, bullying online, solo aprieta off? Tyler the Creator. Tyler the Creator. Hay como una morbosidad en torno a lo gráfico que es que se revela un testimonio así. Sin embargo, si a ti a lo mejor te pasó algo parecido y tú no lo identificabas como abuso, al ver esto, tú puedes decir como, ah, espérate, yo nunca denuncié esto porque pensé que si no me hacían daño físicamente, no era abuso. Y esto te puede ayudar a identificar como, no, a mí me pasó esto y esto está mal porque ella lo está denunciando a esta persona poderosa. Así que, kudos a todas las chicas que, sí, ella y otras que se atreven un poco a cruzar esa barrera de que igual es difícil a nivel personal de decir que te pasó algo así de terrible y asqueroso y contra Kanye West. Igual siento que los jefes también están enfrentándose un mundo en que esto ya no pasa piola antes, era todo muy escondido. Yo creo, o me imagino que Kanye West no va a volver a hacer esto porque si lo hizo era porque se sentía en la impunidad de poder hacerlo. Y ahora no creo que lo siga sintiendo porque ya lo denunciaron. Espero que le lleguen las penas del infierno. O sea, igual, Lauren también, ella cuenta, por ejemplo, que se le ofreció a ser como ser asistente de Kanye West por un millón de dólares al año, como decía la Cari, con la condición de que estuviera disponible a las 24 horas, los 7 días de la semana. Trabajaba en clase básica, básicamente ella. Y luego empezó como todo a variar hacia su trabajo anterior, que era ser modelo de OnlyFans. O sea, como el acercamiento de su jefe hacia ella ya no era como de lo bueno profesional que ella podía ser como asistente, que era el cargo por el que la habían aceptado dentro de Kanye West Incorporated, sino al contrario. Era como una especie de trabajadora sexual de la empresa, como dentro de cómo se veía eso, ¿cachai? Entonces, nada, ella se enojó, lo demandó por 3 millones de dólares cuando ella se va de la empresa. Plata que no le pagaron. Entonces, cuando no le pagan esa plata... ¿No le pagan la plata? No. Entonces, cuando no le pagan esa indemnización, sale esto a los medios. A decir, como esta funa o esta denuncia, lo que tú quieras, ¿cachai? Igual, más enfermo todavía, porque ella dice que el 2021 la contrataron, y el 2021, ¿se acuerdan que Kanye era religioso? Sí. Y era... Iba por la moral, por que las mujeres tienen que taparse. Entonces, a esta gaya, a Lauren, cuando él la contrata, la contrata con la condición de que borre su OnlyFans y que se comporte de una forma que Dios viera bien, en sus palabras. Exacto. Godlike. Eso, mientras, en la interna, Kanye se supone que le mandaba mensajes sexuales, y videos, y fotos, etcétera, etcétera. Y ahora Kanye va a meterse en la industria del porno, ¿cachai? Así que claro, como que tiene poco sentido. Igual, ¿cómo se dieron las cosas? Un hombre geminizado, ¿cachai? No, broma. Bueno, del otro lado, Kanye West presentó una demanda contra Lauren también, diciendo que esto todo era un chantaje y una extorsión. Y que es falso. Y que es falso, en base a que no le habían querido pagar la indemnización de 3 millones de dólares. ¿Sabéis qué? Quiero hacerlo al diablo, como yo apoyo a Lauren, obvio, pero igual, yo no me imagino... Me imagino que los famosos igual deben recibir un montón de denuncias que pueden o no ser falsas. Yo, en este caso, por el perfil de Kanye West, lo creo absolutamente. Rolling Stones hizo ese reportaje en que si es que toda tu empresa dice algo, es porque debe ser. Pero igual siento que hay formas de manejarlo y el Kanye lo debe estar manejando como el hoyo. Y si es que le falta la maquinaria a Kardashian. Exacto, totalmente. Claro, o sea, menos mal que no la tiene. Porque eso a lo mejor le da más posibilidad a Lauren de que su demanda llegue como a la justicia. No, porque a Lauren le habrían pagado el millón de dólares. Esto no habría salido en TMC. Claro. Pero yo, por ejemplo, no sé. No sé cuál es el contrario de abogado del diablo. Quiero ser como así... Abogado de Dios. Abogado de Dios. Ay, no, no. Pero quiero decir como, aún así, qué bueno que se supo. Como qué bueno que no la callaron pagándole la indemnización y que ella pudo contar para que esto no vuelva a pasar. Y que Kanye West tenga más cuidado si vuelve a querer atreverse así. O la gente que trabaja a su alrededor va a estar más consciente y que no ocurra una situación de abogado. Pero cuando pasa eso es porque es como este hombre que tenía una imagen de que era bien correcto y que se comportaba excelente. Pero en verdad esta chica fue a acusarlo y nadie le creyó. Yo siento que a la Lauren todos le creemos porque todos ya sabemos que esto es algo que Kanye West ha hecho. Entonces no sé si hay mucho como misterio en esto. Como siento que es un trámite. Claro. ¿Cachai? Claro. No es menor el dolor y la lata de Lauren de haber pasado esa situación asquerosa. Claro, pero no cambia el relato de Kanye. ¿Sigue igual? Claro. Sí, porque para mí realmente es como, ay, ya, Kanye West. Y de hecho, mientras le estaban mostrando porno a su gente de la oficina, probablemente estaba acosando a esta chica. Claro. Y si esta chica al contrario, si hubiera confundido, le hubiera estado acosando a él, también estaba acosando a un hombre que mostraba porno en la oficina. Entonces, en ambos casos, incluso si ella no es una víctima, no deja de ser una situación donde evidentemente Kanye debe haber tenido la culpa. Obvio que Kanye mostraba pornos y él mismo lo dijo y él subió un video a su propio canal de YouTube mostrándole porno a la oficina. No es un secreto. Y la contra de mando también, lo que dicen, que también puede ser, no estoy diciendo que no, es que en el fondo Lauren no tenía ninguna calificación, no tenía ninguna capacidad. Que en el fondo solo estaba ahí por haber sido una chica de OnlyFans, como que al jefe de la empresa se le ocurrió meter a una chica de OnlyFans en la empresa. Y la chica pidió ganar un millón de dólares al año, tener un bolso de Wilkin, un Lamborghini y que en el fondo nada, po. Ah, ¿es como una cosa por otra? Más o menos. Y que llegó un punto que alguien dijo como, ¿por qué? O sea, no tenemos por qué pagarle a esta mujer de OnlyFans que no sabe hacer nada. Pero eso... Echémosla y ahí la Lauren dijo, bueno, entonces me pagan tres millones. Es que es hueón el Kanye, porque si lo hubiera pagado, o sea, eso a mí lo que me dice es que Kanye West está muy mal de plata. Exacto. Y que no tiene una estructura empresarial, que también es lo que le pasó con su ropa, por ejemplo. Porque yo creo que si bien Lauren lo debe estar pasando mal, para ella, por lo que yo veo en la prensa, no sé si será una difamación. Pero me puedo imaginar que a ella le convenía mucho más que Kanye West lo hubiera pagado y tener ese beneficio, que buscar una verdad que no le beneficia a ella, ella ya pasó el mal momento. Yo supongo que ella está buscando la plata porque es una compensación por su mal momento. Pero así como la búsqueda de la justicia para se enmascarar a Kanye West, que sí lo he visto en otros ámbitos, en otras demandas de este tipo, yo creo que ella le da lo mismo, si para eso entró a la empresa. Claro. ¿Cachai? Es complicado porque una cosa es la indemnización por su trabajo, y otra cosa es que no importa cuál sea la situación, nunca tu jefe ni nadie te puede mandar mensajes violentos sexualmente sin tu consentimiento. Y eso es violencia sexual, ¿cachai? Claro, obvio. Por algo le recibieron la demanda. Claro, entonces siento que por un lado ella quizás se puede haber quedado tranqui con la plata en un mood como legal, pero yo encuentro, aunque no nos cambie el relato de Kanye, encuentro positivo que ella tenga por último su momento de como, me hiciste esta guayada y no porque soy un hombre con poder, te las vaya a llevar completamente limpias, ¿cachai? Yo como sociedad creo que es bueno, pero creo que Lauren no estaba velando por las mujeres, ¿cachai? A lo que voy. Sí, pues no tiene por qué, pero sí por ella. Por eso, yo creo que a la Lauren le convenía mucho más, o lo que ella buscaba era que le pagaran su plata, y chao, no tener que estar haciendo un juicio, que puede que le salga mal. Porque Kanye West, yo me imagino que tiene una maquinaria de abogado por detrás, porque para ser un hueván que se comporta así de mal, y haberla sacado pelada hasta el día de hoy. Claro, porque esto es lo que se supo. Sí, pues. Más encima, sabemos cómo es Kanye West en el ojo público, que dice lo que quiere, incluso cosas que no debiera decir, o que uno pensaría que no tiene imponidad para decirle a las disiguales. Entonces, yo creo que eso lo hace porque debe tener un montón de abogados atrás borrándole las huellas, ¿cachai? Totalmente. Entonces, esto quizá a la Lauren le salga mal, quizá ni le paguen. Estamos contigo, Lauren. O sea, no sé, igual, si tú eres una chica doble fan, si te ofrecen un puesto de administrativo por un millón de dólares al año, tú no sabes hacer nada, también pregúntatelo, ¿cachai? Como que a ninguna de nosotros no ha pasado en el mundo. También tuviste los mensajes, puede que sean falsos. Claro, pero esa ya es otra pregunta. Ok, que te gustaba, te gustaba. Cuando se trata de que la chica esté mintiendo es otra pregunta, pancha. Sí, porque yo creo de buenas a primeras que un hombre es abusador. Tú tenés que apoyar a la víctima. Yo, por lo que he visto, la empresa de Cania no tiene control. Y me parece que esta es otra demostración de que no hay control, no más. Estoy de acuerdo, pero yo pienso que una cosa es el control que tiene tu empresa y otra cosa es la victoria moral y política, que significa que cada vez más mujeres denuncian. Ya, pero, Pancho, igual acá hay un agravante. Yo siento que esto no es un caso de un empleado en el que vive una cosa de su jefe. Acá hay una dimensión en que el Cania está diciendo, ella fue contratada para hacer cosas sexuales. Ella fue una trabajadora sexual que trajimos. Entonces, si una trabajadora sexual la acusai de que hubo temas sexuales, la conversación creo que es otra. Es, ¿se puede que tú tengas una trabajadora sexual en una empresa? Sí, po. ¿Cachai? Pero incluso aunque esa respuesta fuera así, tu jefe no puede exigirte un servicio sexual del que tú no estás consintiendo. Y ese es el tema. Si ella, si después se sabe como, no, estos mensajes eran parte de nuestra dinámica laboral. Claro. Es como, ok. Y si Kanye West Inc. puede probar eso, se puede zafar de eso. Pero ahí es donde yo digo, esa es la pregunta real para mí. Como, ¿esto era parte del acuerdo que ustedes tenían, ya sea implícito o contractual? ¿Eso dice Kanye West? Claro. Entonces ahí es como un juego de justicia donde lo hemos hablado en otros capítulos. La justicia no es una búsqueda. La verdad es quién puede armar el mejor relato. Sí, pero y también, ¿cómo es posible que haya una empleada sexual en una empresa? Como, va más allá, es como, es ético el trabajo sexual, como ya, pum. Sí, po. Siento que es muy para atrás. Sí, obvio que es ético. Obvio que es ético. No sé, no sé, porque hay una discusión muy grande en torno a eso. De hecho, hay corriente del feminismo que están en contra de eso. Como que nos podemos poner a pelear acá. ¿Cachai? Yo feliz. Pero eso, así. Yo estoy contigo, Loren. Y con las trabajadoras sexuales, más allá de cuál sea el límite contractual. O sea, en una pelea entre el racista, homofóbico, maltratador, racista. Que le dé plata a los profesores. Que le... Claro. Y una chica, yo voy con la chica. Sí, porque al final es la que está en mayor posibilidad de perder. Incluso si la chica está mintiendo, bacán. A mí me pasa eso, como que una parte de mí sabe que quizás Loren está mintiendo, pero una parte de mí también le da lo mismo. Sí. Get your coin. Hasta, claro. Hasta que Kanye le paga a los profes. Yo voy a estar en contra de Kanye. Vieron que le debe plata a los profesores de su colegio. Ah, yo pensé que lo decidí como broma por... La de la histórica. No, Kanye West tenía un colegio. El colegio es donde acá de mí. Donde acá de mí. Y no le pagó a los profesores. ¿Qué está ahí? Ah, no bits. Entonces... No te metas con el gremio. Y así todo, ya como cerrando este tema, encuentro que esto que es muy inventado, es un titular que decidieron levantar. Todo esto de Kanye West es mucho más entretenido que las Kardashians. Siento que Kanye West nos está dando mucho más con estas noticias inventadísimas, ordinarias, horribles. Pero por lo menos hay acción, hay una narrativa, hay una historia, hay un lado y otro. Podemos debatir. En cambio, ¿ustedes vieron las Kardashians? Sí, vieron. La nueva temporada. Hubiera deseado no hacerlo. Mi pregunta es esto de Kanye, este levantamiento del titular. ¿Creemos que tiene que ver con que Mama Kris llamó para levantar la noticia? ¿Por qué le sirve? Aunque Kanye ya no tiene nada que ver con Kanye, ¿cierto? Es una noticia que no le conviene a nadie. Aledaña. Ni siquiera a Lauren. Es una noticia también que nace a partir de que a Lauren no se le pagó una indemnización que ella pidió de 3 millones de dólares. A ella le convenía. Ella no salió diciendo como, yo voy a funer a Kanye porque me duele lo que pasó. Es porque yo le pedí 3 millones de dólares para que me callara y no me los quiso pagar. Claro. Entonces, también la chica funciona desde estas lógicas de las girlies como que hacen OnlyFans o cosas así, ¿cachai? Que tienen como el poder de su lado en el fondo a la hora de decir como, oye, yo ofrecí este servicio sexual o lo que sea y esta persona lo entendió de cualquier forma menos la que yo lo hago, ¿cachai? Luego va y me pide que cierre OnlyFans. Luego me pide que me dedique a ser asistente y no, no sé, creadora de contenido erótico como, ¿qué le pasa a este loco? Que se puede extrapolar a lo que hizo con la ropa, a lo que ha hecho con su pareja, a lo que ha hecho con las zapatillas. Es más o menos lo que ha hecho con todas sus empresas porque el tipo no es, para ser no un empresario, ¿cachai? Es como un genio, lo que tú quieras. Pero no puede llevar una empresa en paz, por lo que veo. Entonces veo que esta es otra empresa más que no supo llevar en paz, ¿cachai? Se le salió a las manos. O sea, más que eso, como creo que no sabe nomás. Yo estoy un poco superada de Kanye West. ¿Sabéis por qué? Yo siento que sí es un genio. Es un huevo imbécil y un muy mal empresario, claramente. Pero sí, ¿no han cachado que toda la ropa de ahora es Yeezy? Que la Kim está tapizada en Yeezy. Igual en ese tiempo... Y también los zapatos gordos, como que todo está corto. Nosotros acá mismo diciendo, oye, las Yeezy Foam son la raja, son el futuro y todos como esas hueas feas. Y ahora todas las marcas tienen una Yeezy Foam. A mí lo que me da lata es que las cosas nuevas que ha hecho el Kanye no me gustan. Como a nivel musical. Esas poleras de 20 dólares que dicen wet, que yo he visto N famosas usándolas. ¿Han visto los unboxing en TikTok de esas poleras? Que son como una polerita de este porte, obvio. Y tú como que te la ponías y te queda como mega apretada y te veis como te tona gigante. Porque son de este porte, ¿eh? Claro. Y claro, muchas chicas dicen como la calidad no está acá presente. Pero si vale 20 dólares también. ¿Vale 20 dólares? Sí. Todo de lo que vende Yeezy ahora vale 20 dólares. Ah, de veras que ahora se hizo así como retailer. Sí. Claro, claro. Claro, entonces la calidad está súper comprometida. A mí eso me cabe en un brazo. Claro, sí. Como no me puedo poner eso. En cambio las zapatillas igual era más democrático para todas las tallas. Sí, siguen siendo lindas las Yeezy clásicas. Sí. Encuentro. Han sobrevivido demasiado bien al paso del tiempo. Y creo que inventar un poco una silueta de zapatillas o convertirla en mainstream y que dure es algo que no han hecho muchas siluetas de zapatillas en la historia. Como la Adidas clásica o las Converse clásicas. Y siento que las Yeezy o las zapatillas modo Yeezy va a ser como una nueva silueta que va a seguir existiendo en 15 años más, por ejemplo. Yo siento que el streetwear, o sea, ese como sneakerheads, como la onda zapatilla, ya fue. Sí, pues hace como 6, 10 años. No, con Yeezy murió, como... El 2016, siento. Fue como un... Yeezy fue una de la... De lo que sufrió que la onda ya fue. Sí. No sé si me explicas bien. Oye, ya, pues The Kardashians. Ah, bueno, es una mierda. El tema de hoy. O sea, el capítulo 1 es muy aburrido. Si han visto un reality en su vida, van a entender lo aburrido que es. Onda, prefiero ver ganar o servir amarrado a una silla que ver The Kardashians capítulo 1. Yo pensé exactamente lo mismo, hice la misma comparación. O sea, prefiero ver a la gala disfrazada de loca que a las Kardashian vestidas bien, dándome nada, weón. Nada, nada, nada. Estamos frente... Creo que igual pasa porque también ha aparecido tanto el programa nuevo que lo da todo. Que siento que verlas de nuevo siendo unas chicas millonarias dándose vueltas, no sé. Ya, porque tú estás deep en el jale de las housewives, ¿cierto? Sí, porque consumo realities, es real. No, pero también... Entonces igual está ahí el día en el género. Pero es que tú estás viendo reality televisión como... Pero como el clásico reality. Claro. Siento que el que estás viendo tú es realmente los exponentes del género reality. Claro. Entonces yo vendría acá a discutirte que las Kardashians ya no son reality. No, cero. Ahora es otra cosa. O sea, yo vi la serie y encontré que era un poco un documental muy fome de una familia. Sí, es como un documental. Una familia... Es como un documental laterísimo, mezcla de videos caseros y la particularidad de los videos caseros es que hay muchas cosas que solo le importan a la familia que lo grabó. A mí me pasó eso. Yo vi una fiesta, un baby shower, vi situaciones muy íntimas. Cosas que siento que solo Kris Jenner las tiene el recuerdo de que ni ella va a volver a verlas de nuevo, ¿cachá? Y las grabaron y se olvidó. Momentos que eran lo mismo. Nada que... Ponle tú. ¿Cuáles fueron... Eso tengo acá. O sea, ¿cuáles fueron los highlights? Yo vi los dos capítulos. Y es como si no hubiera visto nada. No retuve nada. Me dio igual. A mí me pasó igual. Como que vi... No sé si... De hecho, lo hablábamos antes de empezar a grabar con la cara y yo estaba como... No sé si vi el uno o el dos. Porque lo puse y estaba como mirando por otro lado, mirando Pinterest. O sea, el drama era, por ejemplo, de que la Kris Lee hizo un baby shower a la Kurni y la Kurni con el Travis tenían COVID y quizá no iban a ir, pero fueron. Y llegaron a baby shower. Un baby shower que ya vimos y que a mí lo que más me sorprendió es que los videos que yo vi en redes sociales, que eran clips de 15 segundos con un texto, eran mucho más entretenidos que ver la grabación del baby shower completa. Encontré graciosísimo, sí, a la Kris. Así como cuando uno está esperando a alguien y está ahí como armando una fiesta como año nuevo. Y está ahí como colgando las hueáitas, enfriando todo. Y que en eso la Kurni la llama como, tengo COVID. Y la Kris se queda paralizada y dice como, I want to cry. Y es como, se quedó con toda la fiesta armada. Sí. Eso lo encuentro gracioso para Kris, que es como tan... ¿Pero lo encontráis gracioso? No, gracioso en el modo como, de qué pobre, ¿cachai? Es que eso era la... No gracioso de la forma buena. Eso era lo que querían lograr. Querían que la gente dijera, wow, heavy, vista Kris, que se quedó... Bueno, a mí no me dio eso. Por eso te pregunto una genuinamente. Me dio risa como, como así. No como, ¿cachai? No como una risa feliz. Fue como, oh, vieja ridícula. Y como, no sé. A mí me pasaba eso y yo cuando vi eso estaba esperando de que la fiesta cagara en el fondo. Que se hubiera perdido toda esa plata, qué sé yo. Pero como la fiesta pasó igual... Es fome porque te hacen un setup. Eso habría sido... De ellos estaban como ahí, solo que estaban lejos. Eso habría sido graciosísimo. Que hubiera estado la Kris sola, sentada entre estos como Mickey Mouse gigantes. Ay, me hubiera encantado. Tomándose su champaña, como mirando al celular. Eso habría sido una... Pero al mismo tiempo hubiese sido un twist porque todos sabemos, por lo menos acá, en esta mesa, que sí se hizo el Baby Chabu. Claro. Lo vimos, ya lo vimos. Claro. Porque están como corrida en el tiempo. O sea, como que se toma... Sí, pero eso siempre ha pasado. Pero siento que ahora lo hicieron mal el reality. Porque nosotros... Siempre tú... Si es que tú sigues a las Kardashians, estaba acostumbrado a que el reality tenga un desfase muy grande con la realidad. También estamos acostumbrados que en la realidad todas las cosas que hacen son muy documentadas y muy públicas. Por ende, ya es un clásico que tú veas ahí en el reality cosas que ya has visto hace mucho. Y creo que el tiempo no es lo peor que pasó. Sino que la gracia de verlo en el tiempo y por qué tú lo veías igual, era porque te revelaba cosas que tú en las redes sociales o en la prensa no pudiste ver. Y siento que acá... Me estoy adelantando creo un poco, pero creo que esto es... ¿Por qué falla tanto esta temporada de las Kardashians? Porque todo lo extra que me están mostrando no es de mi interés. No es nada entretenido, no es nada valioso. No hay una parte de la historia que no vimos y que estáis viendo el lado B. No hay nada extra, no hay ningún valor en esta temporada. Es como que el valor es audiovisual y ni siquiera... Más o menos, claro. Es como que fuera solo eso, como no es que lo veis desde otra luz. A mí me gusta el estilo de confesional que están como inaugurando un poco, que es como al tiro, como que tienen estas reacciones como inmediatas en el momento de la cosa que pasa. Porque el confesional siempre es muy producido, es otro look de hecho, y tú estás como días después como reflecting en la situación y decís como en el momento me sentí así. Pero el confesional inmediato lo encuentro en términos de fórmula interesante. ¿Cachai? Pero me pasa lo mismo que la Kari. Como que digo como, quiero ver lo que no sabíamos de Vogue. Lo que ya me contó Vogue y clase básica, no lo quiero ver de nuevo ahora en esta luz de un capítulo de 40 minutos. Dame como tecito. Aparte las chicas no están haciendo mucho, como que la Kim está haciendo un montón de cosas, pero la Chloe no está saliendo de la casa. Scott dice que no está saliendo de su casa porque está flaco y tomando Zenpik y tomando té por ahí. La Kendall tampoco está. Solo va a desfilar y se devuelve a su casa a ver tele. Eso es lo que contó ella. Dijo que ella sabe que es la maurria. Sí, ¿cachai? Y la Courtney está embarazada, un embarazo que al parecer es complicado. Tuvo que tener una especie de cirugía. Una cirugía de la que tampoco sabemos nada, que eso me pareció muy raro comparado con Keeping Up. No, si lo hablan en el segundo capítulo. Sí, pero en Keeping Up metían un teléfono a la wea. Y como estaban al doctor operándola o lo que sea, ¿cachai? Y tú entendías. Y si tú alguna vez era una mujer de treinta y tantos que tenía un embarazo tardío y que tenía como complicaciones, podíais saber qué pasaba porque lo viste en las Kardashian. Ahora fue muy así como, tuve esto, pero no quiero hablar de eso. Porque al parecer el programa ya no es un reality, ¿cachai? Es como un diario de vida para las chicas. No, un reality. Es como un seguimiento de un momento en la historia de gente que me acabo de dar cuenta de que no son nada interesantes. Claro, ¿cachai? Es una declaración. Es muy fuerte. Es Carina Valle. Es muy fuerte porque... ¿Qué diría Kim Kede en tu lugar? Yo creo que la Kim está clarísima porque yo siento que la Kim está haciendo un intento porque esto no sea así y que ella está tratando de mover el reality con que ella se mueva mucho. Lo que decía Leo, anda, tenía la Chloe que no sale. Tenía a Corny que está en reposo. O sea, ni siquiera la podía llevar al baby shower. O sea, ni esa escena vaya a tener. O sea, la otra hermana chica que nunca salieron en el reality, no es algo nuevo. Entonces tenía a la Kim que trabajando 10 veces más, pero eso ya lo vimos. Yo a la Kim trabajólica, son las dos temporadas anteriores. Entonces, ¿qué me va a dar ahora? Siento que ella cree que mientras más lugares lleve la cámara, más entretenido es. Y está saliendo al revés. Yo ya estoy chata de que me lleven a andar como al backstage y la vea maquillándose. Haga así, haga así. Y eso es la historia, es una buena historia. Están apenas rascando la superficie de los hechos y no logran como irse. Sería mejor que te mostraran dos hueás, American Horror Story y París, y que fueran in deep, que mostraran a la Kim colapsada, llorando. Llorando. Claro. Que está chata, hoy día no tengo hambre, no puedo comer nada. Que obvio que lo vivió. Obvio que sí. Y eso, yo creo que esa vulnerabilidad, esas ganas de mostrar esa parte fea, es lo que, los trapitos sucios, es lo que no nos están dando las Kardashian en esta temporada. Yo creo también que es como parte de una, de que les debe dar paja también. Porque eso se arregla metiendo cosas externas. O sea, yo tengo unas nuevas favoritas, que son las Real Houses de Salt Lake City. Y si ustedes son personas de bien, harán caso y las verán. O sea, nada más. Ni siquiera pongo la opción, véanlas. Si no las ven, están perdidísimas. Y en Salt Lake City, en la última temporada, como estaba, se ha habido ya presa, una de las más conflictivas, literal, se fue a la cárcel a cumplir siete años, lo que hicieron en la producción era invitar a una nueva chica. ¿Cachai? Y esta nueva chica lo que trajo fue un nivel de drama, pero como cuarta pared de reality. Porque era como una chica que le mintió a toda la producción para poder ser casteada como Housewives. Pero en realidad no era una Housewife, era una fanática del programa, que tenía un blog de odio hacia las chicas. ¿Cachai? Y las chicas la descubren. No, increíble. ¿What? Salt Lake City se comió a todas las otras Housewives. Claro, ¿cachai? Cada vez que aquí se nombra a las Housewives, aparecen en los comentarios diciendo como, por favor, haga un capítulo especial de Housewives. Hagamos un capítulo. ¿Por qué vamos a hablar de estas weonas fomas las Kardashian? Claro. ¿Sabís qué? Las Housewives, yo creo que, pienso igual que tú, pero por razones distintas. Porque yo creo que las Housewives como personajes son igual de fomas que las Kardashian. Tienen vías cuáticas, pero eso no te garantiza un entretenimiento. No son particularmente talentosas, no son particularmente simpáticas. La gracia de las Housewives, igual que las Kardashian y de la televisión realidad, de cualquiera, no es solo las personalidades y las vidas de las personas. Es un factor muy importante. Con eso tenía el programa. Pero la gracia del reality es la narrativa. Los reality son teleseries. Si tú tenías a las personas más interesantes del mundo y solo las seguís con una cámara, eso no es reality. Es un documental. Un documental que hasta incluso para televisión, para entretenimiento, te apuesto que es fomísimo. Lo estamos viendo en esta temporada de las Kardashians. La gracia de las Real Housewives o de las Kardashians antiguas era cómo esas personalidades tú las ponías a tener historias, a tener conflictos. Una narrativa clásica de una introducción, un conflicto, ¿cachai? Un clímax. En estos dos capítulos de la Kardashian no hubo un clímax. No hubo. Entonces, ¿yo a quién le echo la culpa? ¿Las Kardashians que son fome? No, las Kardashians siempre han sido fome. Las Real Housewives. Velas como en sus redes. Son fome. Son fome. Son una señora fome. ¿Cuál es la gracia? ¿Por qué esas lexitas están entrete? Porque todas las Real Housewives. Y más allá, ¿por qué los realities son tan entretenidos? Por dos palabras que quiero, Kris Jenner, que las repitas conmigo. Porque es realidad producida. ¿Cierto? Como dice la Kari. No es realidad mostrada. Yo creo que las Kardashians tienen demasiado... Tienen demasiada voz. Perdón. Porque son todos... Yo sé que apelamos a que las mujeres tengan más voz. Pero en este caso, quizás tuvieron demasiada. Porque donde ellas controlan toda la narrativa, no hay nada entretenido que ver nunca. Lo más entretenido es como que Mason entra a Instagram con suerte. Y yo veo que no va a ser para darnos tecitos como en la pandemia. Y aparte que nos enteramos de la forma que ellos querían. Ni siquiera es porque subió algo y lo vimos. No, yo creo que... Y es solo para meterle deals de marca, para meterlo... Yo creo que hay algo en lo que desistú de que quizás tienen mucha voz. Porque no olvidemos que Kris Jenner es... Kris Jenner, Korni Kardashian, Kim, Khloe, Kendall y Kylie son productoras ejecutivas de las Kardashians. Entonces ellas están un poco guionando su propia realidad. Y yo creo que ese es un error tremendo. Claro. Si tú querés ser entretenido, tenés que dejar que la gente de afuera te diga... Mira, lo entretenido de ti es esto. Lo gracioso de ti es esto. También por... Entregarse. Por cosas tan simples como que tú en televisión... De hecho, en películas, en series, en documentales... Lo primero que a ti te explican cuando estás entendiendo cómo funciona una pieza audiovisual... Es que... ¿Qué es más entretenido? ¿Que algo te lo cuenten o que te lo muestren? Entonces yo quiero ver a las weonas sentadas diciendo... Oye, ¿qué te pareció Caitlyn que estuvo en un documental? Ellos me están contando lo que ellas quieren. Ellas hicieron un guión ese día, se juntaron a hablar explícitamente de eso... Y dijeron un par de cosas. Yo quiero que me lo muestren. Si vais a hacer lo documental, lleva a las cámaras y muéstrame que te molesta la weá. ¿Cómo me lo puedes mostrar? Anda a gritonear a la Caitlyn. Claro. O ponte a llorar porque viste el documental. Claro. O siéntense viendo el documental y muéstrame sus reacciones. ¿Pero qué es esa weá de estar comentando todo? Las Kardashian, no así como The Hills, por ejemplo... No es un reality. No era un reality de gente sentada conversando. No es un podcast. ¿Cachai? No, pues es una mirada como bollerista a la vida de estas personas. Pero yo no... Estas weonas no son grandes pensadoras. Para que ellas me cuenten de una forma entretenida sus vidas. Ellas no saben relatar. Son fomes. Necesito que me lo muestren. Un gran ejemplo de eso en estos capítulos siento que es Kim con su monólogo aburridísimo de que mi vicio es trabajar. No paro de trabajar. Es como lo que decíamos delante. No me lo cuentes. Muéstrate colapsando. Sí. Quiero verte que no pudiste comer en dos días por la cantidad de reuniones que estáis teniendo. No me contiste. Que se quede dormida. Sí. Que llore. Que no pude ir al compromiso familiar porque estaba muerta. Eso quiero verlo. Sí. Entonces, ahí hay una... Si te fijas en las cosas más entretenidas de las Kardashian fueron pequeños momentos en que logramos porque vimos como con ganas... ¿Estos capítulos? Sí. Por ejemplo, el Osenpik del Scott. Gracias. Que no lo hablaron. No. Estaba ahí. No lo mostraron. Yo sabía lo de Osenpik porque lo vi en prensa antes de ver el capítulo. Entonces, cuando fue la escena, lo miré, ¿cachai? Son como unos tarritos. Yo no sabría decirte cómo se ve el Osenpik. Son unas cajas. ¿Es una pastilla? ¿Una de inyecciones? No, es una inyección. No tengo idea. Pero yo así mirando como... Momento... Creo que es el único momento en que bajé el celular para ver la weá. ¿Estamos felices de ver a Scott Dissi en las Kardashian? A mí me dio miedo. Cualquiera. Está viejo, pero está flaco. No, está como chupado. Sí, está chupado. No le queda bien el Osenpik. ¿Han visto eso que dicen de la cara de Osenpik? Sí, Osenpik face. También dicen que el Osenpik te mejora la fertilidad y que están habiendo un montón de embarazos de Osenpik. Dios mío. De gente que no podía quedar embarazada por muchos años, que hizo tratamiento y todo y que usó Osenpik para bajar de peso y que se quedó embarazada. Qué miedo el Osenpik, a mí me da miedo, me daría miedo. Es que es un fármaco que no está comprobado, o sea, se está usando para una cosa que no se inventó, entonces no se sabe qué puede pasar. Hay gente que dice que, por ejemplo, ha estado en Osenpik, después lo deja y tienen mareos, ponte tú, por seis meses después. Como que tu cuerpo se demora mucho en adaptarse de vuelta. Y recién se está usando para la pérdida de peso, entonces las consecuencias las vamos a empezar a ver ahora. Claro. Si es que la cuestión te catilla otra enfermedad, lo vamos a empezar a saber con toda la gente que lo usó. Después puros skinny babies. Oye, aparte yo siento que en este programa otro error es que ellas decidieron tomar pausas más cortas entre temporadas. Son pausas como de un par de meses, con suerte, onda... Esta, por ejemplo, que está pasando ahora, lo vimos pasar hace cuánto, como en diciembre... ¿Esa fue la última? No, pues digo, como lo que está pasando ahora... La temporada anterior terminó en diciembre. Sí, pues. Claro, y ahí estaba pasando lo que ahora están mostrando. Exacto. ¿Cachai? Como que es menos tiempo y... Perdón, para todos, para todos, pero nadie es tan interesante, ¿cachai? En tan poco tiempo, como que siento que... Creo que podría haber... Todo el arco de American Horror Story se podría resumir en un par de capítulos. No necesito dos temporadas para saber lo que pasó. Claro. ¿Cachai? Ya, como que nos dejen tener ganas. O saber qué pasó. ¿Por qué la Kim no habla de la huelga de escritores? Pero sí, sí hay... Claro. Mira, ellas no son interesantes, ellas, pero en su vida yo... Para mí sí es interesante, yo veo eso en prensa. Y yo sé que desde diciembre a ahora la Kim le han pasado un millón de hueás muy bacanas. Por eso, ¿cachai? Pero nos están mostrando la parte interesante. No las vamos a ver. Probablemente no vamos a ver el... Por ejemplo, la reacción de la gente a la performance de la Northwest, ¿cachai? A mí me gustaría ver a la Kim yendo a los partidos del Sun y topándose con Kanye. Con Kanye, ¿cierto? Eso nunca lo vamos a ver. Eso quiero verlo también. Quiero ver las conversaciones de Kimo Bianca. En el segundo capítulo, la Kylie habla de que se juntó con la Jordyn Woods. Y no lo muestran. No lo muestran. No habla de qué hablaron. Habla de como de... Me cuenta la Chloe. Estoy en una distancia muy sana con ella. La Chloe es la chistosa. O sea, me voy a entender que esa es la vara, ¿cachai? ¿Cuándo la hace? A la Chris. ¡Wow! O cuando cuenta... Me dan risa. Que la única parte que encontré entrete cuando cuenta eso de la Chris que lo hacía manejar a los 14. Sí, eso estaba chistoso. En las antiguas Kardashians, eso habría ido acompañado de una escena... Con un video antiguo. O enseñándole a los niños a manejar. Sí, también. Que es el drama. Tú le decías un arco. Eso nace porque Mason va a tener un auto, ¿cachai? Claro. Pero, ¿y dónde está Mason? ¿Dónde está Mason? ¿Por qué no vimos a las Kardashians yendo a comprar el auto? Exacto. ¿Cachai? It seems like nobody wants to get up and work. Yo siento que no. Esos guionistas son más fome que la chucha. O sea, trabajan. Es como que fueran ellas mismas. Sí. Es como que fueran ellas mismas. Atroz, atroz. Ahora, les tengo noticias. Sí. La temporada, de acuerdo a Disney... Ahora también, ese es el pecado original, que ahora son Disney y Disney es una máquina de arruinar cosas. Perdón a las Disney básicas, pero odio todo lo Disney que ha salido en los últimos cinco años. De otra licencia. De casi todo. Hasta las películas originales, todo. No he visto nada que me haya gustado. Star Wars, horrible. Marvel. Kardashian, horrible. Marvel, horrible. Todo lo que... Taylor Swift, horrible. Desde que está en Disney. Todo lo que ha tocado Disney en los últimos cinco años ha sido horrible. Perdón. Disney, si quieren que cambiemos el discurso, ya saben dónde nos encontramos. Nosotros que decíamos, queremos que nos contrate Disney, ahora van a llegar ellos con ese clip mío, diciendo así, como, querías que te contrate a Disney. No, yo aún lo quiero. Yo puedo cambiar este discurso. Próximo capítulo, vlog, de nosotros yendo a Disney World. No, y la cultura Disney antigua es siempre... Bueno, ya, pero... Como Lizzie McGuire... Ah, yo pensé que sí te iba a decir como, los tres amigos, ¿te parece buena? No, esa cultura Disney antigua. No, confesión es de una típica adolescente, juego de gemela. La verdadera cultura. ¿Cacharon que esta cuestión fue un comercial de Disney World? Porque la carne así extraña, Disney. Sí, sí, sí. Y de The Golden Bachelor, que también es de Disney. Ah, claro, y el Baby Shower de Disney, po. Sí, po. Cachai. Como que la Kendall está obsesionada con un programa justo de Hulu, que es Bachelor para viejos. ¿Por qué? ¿Por qué está obsesionada? ¿Por qué es de la misma productora? Claro. En un mundo donde Kendall probablemente está viendo Vanderpump Rules, como el resto del mundo, o en un mundo donde Kendall no ve tele, en qué momento, sale a carreter con Bad Bunny, que es muy entretenido. ¿Dónde está esa información? ¿Dónde está Bad Bunny? ¿Dónde está Bad Bunny? En la prensa, no está en la serie. Y la crisis de antes se habría conseguido la toma del Bad Bunny. Se habría conseguido, le habría dicho Kylie, tú no vayas a juntarte con la Jordan, sino llevas tu celular y grabas un pedacito. Porque lo tenemos que tener en el capítulo de la próxima semana. Todos queremos saber qué hablaron. Tienen el millón de dólares, mueven la raja. De acuerdo a Disney, a la temporada 5 tuvo 3.9 millones de vistas globales a través de Hulu, Disney Plus y Star Plus, que lo convierte en la premier de una serie sin guión, más vista del año en todas las plataformas de Disney. Yo esa wea no se las creo ni cagando. Desde la premier de la temporada 5, el rating, bueno, el stream de todas las temporadas se ha triplicado. ¡Qué mentira! Con las temporadas 2 y 4 teniendo picks de 99% y 187%. O sea, casi duplicaron. Claro, según Disney. Ya, esto estábamos hablando con el Pancho. De que qué loco que estos números vienen en un sistema en el que los streamings controlan solo ellos sus números. Sí. Y que ellos revelan la información que ellos quieren revelar. Claro, es como, de acuerdo a clase básica, su episodio más visto ha sido tal. Y es como, nadie tiene cómo comprobarlo más que nosotros tres. Bueno, igual, hoy en día estamos viviendo la era de la fatiga del streaming, se supone. ¿En serio? Va de la mano con la teoría del internet muerto. Pero tú acá hay de contratar un nuevo streaming más encima. ¿Qué es la fatiga del streaming? La fatiga del streaming se refiere a que hoy en día no se pueden producir películas ni series de la forma en que se producían antes porque están todas pensadas para el streaming y la gente que consume streaming quiere ver cosas como las veía antes. Entonces, es como, onda, no tiene sentido, ¿cachai? Es como lo que hablábamos la otra idea de Spotify, que Spotify te mete tanta cosa por algoritmo que tú al final decís, como, ya sabéis qué, voy a escuchar Morrisey de nuevo, filo. Claro, o que alguien me programe. Como que el modelo... Exacto, voy a escuchar radio mejor, ¿cachai? Claro, exacto. El modelo da la vuelta completa. Entonces, ahora está pasando eso con el streaming también, ¿cachai? Pero igual yo sé que, si bien no sabemos los números oficiales del streaming, porque ellos te dicen lo que quieren, igual es un impacto cultural las series que están de moda, todo el mundo las ve, yo siento que si es que consumís series y no hay streaming, ¿no tenéis conversación? Sí, lo que dicen sí también expertos de la industria es que pasa eso, como los éxitos de streaming son éxitos más grandes que nunca porque antes no había una industria tan grande. Sin embargo, se hacen, antes se hacían 40 producciones y a 10 le iba bien. Hoy día se hacen 5.000 producciones y a 4 les va bien. Claro. Entonces, dictan el discurso de la cultura pop, pero también hay atrás miles de series que nunca pasan de la segunda temporada, que las cancelan, que se gasta mucha plata en hacerlas y que nadie las ve. Porque yo creo que tiene que ver con eso. Te metí a Netflix o a cualquier plataforma y tení miles de fotitos. Claro. Ibas mirando para abajo y tenéis como, oh, salió esto, qué interesante se ve, ¿cuándo lo voy a ver? Bueno, yo aún estoy viendo así Friends, como que, ¿cachai? ¿En qué momento? Yo siento que eso es lo otro, que antes los streaming se gastaban unos presupuestos gigantes en la serie y habían unos que fracasaban y que eran unas series producidísimas con mundo, grababan todo el mundo, que eran unos flop real, o sea, les de haber dolido en el bolsillo. Por ende, yo creo que ahora ya no lo hacen más, que ahora deben ser penca los presupuestos de streaming para, no para Stranger Things, pero sí para una serie nueva de Suecia, ¿cachai? Para muchas cosas. Hay una especie como de corriente de gente que trabaja, por ejemplo, en 3D, que te dicen que por qué el 3D ahora es tan feo, comparado con los primeros que habían en las películas como de 3D que, no sé, como el nivel de la Final Fantasy que es muy mala de las primeras, es muy bueno comparado con el nivel de la, no sé, cómo entrenar a Turagón 5 o Kung Fu Panda 5. Y dicen que es porque cuando empezó el CGI en 3D, los productores no sabían que podían apretar a esa gente para que trabaje más rápido y mejor, ¿cachai? Era como, este es un arte que tiene un proceso que demora tiempo. Y ahora ya saben que ellos pueden apretar a esa gente. Entonces, como, ahora saben que pueden cortar plata por medio del CGI y de los efectos especiales, ¿cachai? Entonces, como ya aprendieron que pueden ahorrar por ahí, ya no necesitan que sea de buena calidad, ¿cachai? También en los guionistas que yo he visto un montón de cosas que yo no sé explicarte por qué, pero lo veo y digo, esto lo hicieron con ChatGPT. Sí. Y ahí hay un oficio de guión que se están ahorrando también. Oye, hablando de ChatGPT, porque nos queda poco tiempo, hablando de ChatGPT hice algo. Le pedí a ChatGPT que me diera, este fue el prompt, le dije, dime 15 ideas de programas que podrían hacer las hermanas Kardashian-Jenner en el entretenimiento, no, 15 ideas de proyectos para las hermanas Kardashian-Jenner en entretenimiento si deciden terminar con su Rally de Show. Y me dio estas 15 ideas, ChatGPT. Entonces, quiero que las veamos y que ustedes si tienen otra la digan y que evaluemos. Me encanta. Que crearan su propia plataforma de streaming. Ay, por favor. Kardashian Plus. Yo lo pago. ¿Cierto? Yo lo pago y tú no lo tienes que pagar porque te lo contamos en Patreon. Claro. A mí me gustó mucho esta idea, gracias ChatGPT, porque, la versión gratuita por lo demás, porque me hace pensar, no sé si ustedes conocen Wow Presents, Wow Presents Plus, que son los que hacen Drag Race. Ya. Y que ellos tienen, por ejemplo, ya, tienen Drag Race en el Rally de Show, tienen el Untuck, tienen el programa que hace la Michelle Visage y tienen un programa de la Katia con la Trixie, un programa de la Lisa, un programa de la Laganne, como de distintas drag queens de adentro tienen su propio programa que son de ultra nicho. Entonces, yo me imagino en Kardashian Plus que la Kylie tenga, por ejemplo, un programa de maquillaje. Chloe at Night. Claro. Y que vaya subiendo videos como con poca edición, que la Kendall tenga un review de pasarelas. Bueno. ¿Por qué? Igual las Kardashians hicieron, obvio que no así, pero de una forma parecía, hicieron un poco eso. ¿Te acuerdas cuando todos tuvieron sus apps? Los juegos también. Pero sus apps eran como contenido exclusivo que tú tenías que pagar y que era una lata. Porque claramente no, me acuerdo con una polémica en que la Kylie subió un blog y onda, la criticaron y la buena salió diciendo, ay, yo no escribo esa hueá. Sí. No fui yo. Entonces, ¿cuál es la gracia? Y me imagino que un streaming de las Kardashians sería absolutamente así. K+. Pero igual, no sé, pues por ejemplo, este reality que todos queremos, te apuesto que le iría increíble, como los planificadores de eventos de las Kardashians. O sus staff, su gente de PR. Onda, el glam squad de Kim, un reality. Se nos acabó el maquillaje, hay que ir a comprar a Sephora, no hay. Un taco antes de Fashion Week, eso vería. ¿Quién dice que ya no quiere ese color? Claro. Ya los compré hoy de vuelta. O no sé, pues este como la escuela Vanderpump Rules. Onda, la Kim teniendo como 20 empleados que se agarran entre ellos y que se comen y que pelean y que ya tienen que despedirlos o felicitarlos, me encantaría verlos. Kim School for Girls. ¿Te acuerdas que hicieron Dash Dolls y no funcionó? Sí. A mí, a mí siempre me gustó. Ese era Vanderpump Rules. Sí, es que sé que han sido adelantadas a su tiempo, pero siento que ahora es el momento de un programa de esos. Una cuestión fitness con los entrenadores de las Kardashians, yo lo vería. Sí. De repente. Uno de los niños, ya basta. Sí, te iba a decir lo mismo. Uno de los que trabajan con los niños. Me encantó esta idea. El chef de los niños, ya. Segunda idea, un podcast exclusivo. Lo han tenido. Ya existe clase básica. Sí, ya existe clase básica. Vamos, llámenos, métanos en su streaming. Esta idea la encuentro crazy. Una escuela de influencers. La Academia Kardashian. Pero Crazy hizo una masterclass de ese Kardashian. Sí, sí, en masterclass. Y lo cobró. Y yo nunca lo vi, porque nunca lo podemos pedir a Dios. Es carísimo. Mariah Carey tiene una clase en masterclass y yo dije, Mariah, ya por ti hago todo. Me metí a ver el... Y dije, ¿cómo no? Voy a tener que saber verlo. Pero una escuela de influencers como tipo Trump. Como una academia. Es una universidad. Claro. Y que te den un cartón y que después salga que eso no es legal. ¿Y sabías lo que sería? ¿Sabías cuál sería el real beneficio de eso? Los contactos que te iría de hacer allá. Sí. Bueno, me aceptaron en la clase con Kim. Igual, yo sé que si tú... El contacto es acercarte a las Kardashian Industries. Yo sé que es muy mal pagado. Que es muy mal pagado. Que no vale la pena. Pero ya, obvio que yo iría por el contenido. Ya. Crear su propia productora de medios. Ya es. Básicamente ya la tiene, ¿cierto? Una app de bienestar. Tuvieron y se talía muy mal. Claro. Yo ahí era... Push. Push es como bienestar, pero Push también es el proyecto que menos tira. ¿Sabes? Como... No tira nada. No, igual tienes lo suyo. A mí me gusta, claro. Es de nicho. Están las gomitas de... Están las Lemi. Está el cloro de la Cris. Y después viene Push. Como ese es mi... De los proyectos que menos tira. Le dan a los calcetines del... Y los calcetines del... Documentales de investigación sobre sus videos y sus historias. Eso igual lo encontraría interesante, pero como en un tiempo más. El documental sobre las Kardashians, del que hablaron en las Kardashians, en el que sale Caitlyn, era entretegual. Sí. Nosotros lo comentamos para Patreon. Y la Kim igual ha estado un poco queriendo documentar su reforma procesional. Penal. Yo vi todo ese contenido. Eso sería un programa interesante. No, era... Mira. Era interesante y yo lo vi. Igual es FOMI porque yo no sé de derecho. Entonces te lo se han dicho. Claro. Pero te diré que era mejor y más entretenido que estos dos capítulos de mierda que vi. Una línea de cosméticos sostenibles. Eso no encuentro FOMI como que ya existe. Pero sí ya existe. Sí. Pero como que tenga este foco medioambiental. Imposible. Imposible. Kardashian y microplásticos van de la mano. Es una relación simbiótica. Y como que ya. Eventos de moda virtuales. Nah. Esa chat GPT queriendo meterte un robot entre medio. Que paguís por tres horas. Pero ese ahora sí el juego. El juego de la Kim. Si era que tú tenías que comprar las ropitas que usaba Kim. Yo las pagué. Ya. Entonces. Ya. Un centro de rehabilitación y bienestar. Ya. Eso para mí tiene sentido. ¿Te imagináis si es el camino de la Kourtney ahora que es como toda hippie y medio secta? Como que se ponen en una bola de rehabilitar famosos del rock. De las drogas. Buenas. Podría ser interesante. Sí. Estamos en el regreso del pop punk. Y hay un montón de drogadictos que pueden estar muy interesados. Como el camino de Travis Barker. Exacto. Conocer ese camino. Yo tomo esa idea de GPT y la duplico. La sumo. Más que un rehab. Yo haría un Disney Kardashian. Como Dolly World. Sí. ¿Cachai? Kardashian World. Onda que podáis ir. Ver el vestido que usó Kim para la mercada. O ir a tomar como comer una ensalada. O ir a... Qué loca. Pero yo iría. Onda como que haya seminarios de influencers. De que esté un corpóreo de Caitlyn. O no sé. Una revista digital. Que como que ya lo tienen. No sé. Ya está. Ya está. Clase básica de nuevo. Colección de NFT. Eso ya murió. ¿Ya lo tuvieron? ¿Ya lo tuvieron? ¿Lo tuvieron? Sí, estuvieron en NFT. Se trataron de meter en criptomonedas. Esa hueá de la NFT yo nunca la entendí. Como que... No había nada que entender. Era una estafa. Dije, ¿cómo no se da cuenta todo el mundo que esto es una chaya? No, era... Pancho. No era una chaya. Era lavado de dinero para millonarios. Bueno, eso. Pero que no hay un valor... Bueno, los monos, bueno, ya. Una red social exclusiva, ya. Eso a mí me gustó. Es como el streaming. No, pero que fueron así como... Oye, ¿cuál es tu usuario de Kardashian World? Ah, yo me llamo... Como la de Lady Gaga que querías obtener. Hizo algo así. ¿Tú reviste eso hace poco? Artpop. Ella lanzó una red social como un Facebook. Lo encuentro interesante para que la comunidad Kardashian se juntara y como que ello tendría como mi persona. Pero es que entonces tú no has entrado al Reddit Kardashian. Claro, porque ahí estamos. Y es gratis. Claro, y es más interesante. Una fundación... No, un programa de mentoría empresarial. Un poco la Academia Kardashian, pero más business. Yo. Eso yo estudiaría. Bueno, entonces sería profesora. La acabo. Sí, literalmente. Eso, háganlo. Cris, es tu futuro porque ya... No está valiendo que vayas al desfile la kenda y que lo grabes. A mí eso no me interesa. Pero sí que me interesaría que tus profesores fueran la decana de una empresa de ser mujer de negocio. A mí me pasa eso, como por qué, por ejemplo, tengo que ver por enésima vez a las chicas llegando tarde en un desfile de la kenda, ¿cachai? Sí. Who the fuck cares. Pero sí quiero saber cómo se cerró ese deal, ¿cachai? Sí. ¿Por qué L'Oreal tiene un desfile en la Torre Eiffel si L'Oreal no hace ropa, ¿cachai? Claro. Si la Kim está tan trabajadora y la Cris lo mismo y la Kenda... ¿Cuánto cobran? ¿Cómo se cierran? Que sea un Relative centrado en su trabajo, pero de verdad, po. No como la anécdota de vamos llegando tarde, sino que vayan y hagan negocio. Muéstrame la reunión. Muéstrame el pitch. De aprendiz. Porque me muestran como que el American Horror Story se cerró como alrededor de una chimenea hablando en unos sofás y sabemos que fueron 20 guionistas preguntándose cómo vamos a hacer actuar esta pobre cristiana que nunca ha actuado en su vida, ¿cachai? Eso sí quiero verlo, ¿cachai? Ya, lo otro que es, una fundación benéfica tienen. Tienen y tampoco les interesa. Tienen y no les importan. Y lo último era un Relative Show interactivo, que como que siento que sería un buen modelo, no en el modelo tan silly de como manda tu mensaje si quieres, como que Kim haga tal o tal, sino de que como que hay una interacción que uno la pueda ver ahí. Como bueno, no han estado diciendo un montón qué tal. Lo encontraría interesante que hicieran ese vínculo, como que la... Kendall hubiera dicho como, he visto sus comentarios, sé que encuentran que estoy fome, díganme qué puedo hacer y que después leyera como, bueno, en mi Instagram me han estado diciendo que haga esto, así que lo voy a ir a hacer. Acompáñenme a una montaña rusa, no sé, ¿cachai? Claro. Igual es medio raro, pero que haya ese vínculo y que lo dejen y que lo muestren. Sería entretenido. ¿Sabéis que podría ser así como ya? Ahora hay que hacer The Hamptons. Vota quién querés que vaya. Onda, Kim y Chloe, Kendall y Kylie, Kendall y Kourtney, take The Hamptons. Claro, y que fuera realmente la decisión tomada un poco por el público. Sería bacán. También, a mí, ¿sabéis qué? Mira, agarro todas estas sugerencias de ChatGPT y quiero decir que las máquinas nunca lo van a lograr. Porque la única opción, la única de verdad propuesta viable que yo quiero ver de ellas son situaciones incómodas. ¿Cierto? ¿Cachai? Cuando yo veo Vanderpump Rules, The Traitors, Housewives, etcétera, lo veo por las situaciones incómodas las que son puestas estas personas, ¿cachai? Eso es divertido de ver y eso me hace sentir divertido a mí. Me hace sentir de mejor persona, ¿cachai? Y digo como... Que es un poco el punto de los reality. Sí. Onda, si Skandoval pudo pasar en ese restaurante y todos siguen trabajando en ese restaurante a pesar de que quedó la zorra, ¿cachai? Digo, yo puedo mañana, ¿cachai? Y trabajar y hacerlo todo y hacerlo bien, ¿cachai? Sí, es el juego moral que hacen los reality. Pero es como, las Kardashian siempre están bien y todo sale bien, a veces tienen un poquito de problemas, pero nunca son tantos y siempre están bien. Es como una canción de Dua Lipa. ¿Vieron ese resumen de las canciones de Dua Lipa? Que es como, ella es una chica que lo pasa bien y siempre va a bailar. A veces hay gente que no quiere estar bien con ella, pero siempre va a estar bien. Eso es. El beat sigue. Oye, con esas ideas tenemos que cerrar. Sí, eso, eso. Kris Jenner, trapitos sucios. Muéstranos los trapitos sucios de verdad para que no los tengamos que andar escarpando nosotros. Muchas gracias a Omo por acompañarnos con esta... Gracias a Omo. También si es que, Kris, querés que mejore tu reality, estamos disponibles. Sí, por favor. Bueno, métanos, Kris, a esa maquinaria de PR y vamos a hacer maravillas. Mejor que ZatGPT. Sí, mejor que ZatGPT. De hecho, yo a Kris le recomiendo que se salga del programa. Que se meta un Housewives. Me encantaría verla. Pero es que ahí corta menos. Sí, po. Lo más importante... ¿A qué arme ella un Housewives? Sí, déjenos ustedes abajo sus comentarios básicos porque este escenado lo hacemos todos. ¿Sobre qué opinan ustedes que deberían hacer las Kardashian? ¿Deberíamos irnos nosotros a trabajar con ellas? ¿Deberíamos traerlas para Chile? Sí. No. ¿Deberían cambiar de formato? Sí. A lo mejor les gustó. También se les gustó de Kardashian porque son unas chicas con una vida muy turbulenta y este momento de paz que les dan las chicas les hace bien. No lo había pensado, pero es verdad. Sí. Quizá a nosotros no nos gustó porque estamos más exigentes, pero si a ustedes les gustó también díganos. Cuéntenos. Sí. Y nos vemos en otro... Estoy dispuesto a hacer un rewatch si es que una básica me dice, oye, velo de esta forma y te va a gustar. Claro. Prometido. Prometido. Y bueno, patreon.com slash clase básica. Vayan a vernos a nuestro canal de YouTube. Si es que están en YouTube, suscríbanse y déjenos un like y un comentario. Y nos vemos en otro pelambre de cultura pop mundial. Bye. Nos vemos. Chavito. Clase básica es presentado por Homo Ultra Power. Ultra limpieza, ultra rendimiento.